Vamos a explorar el sistema más en detalle, para poder navegar por Thea sin problemas, llegando a los extremos más peligrosos y poder enfrentarlos. Para poder llevar a cabo las escenas más heroicas que podamos, el juego nos ofrece el sistema de aumentos. Si bien ya lo vimos en el video de introducción, hoy vamos a charlar sobre cómo aplicarlo. Primero tenemos que identificar qué tipo de secuencia van a llevar a cabo los personajes. Hay dos, de acción o dramática. Las secuencias de acción son en las que la salud del personaje está en juego. Tiene que cruzar espadas con un villano, abordar un barco o escapar por un puente colgante de un montón de caníbales. En esencia, el tiempo apremia y cada segundo cuenta. Las escenas dramáticas, en cambio, tienden a generar tensión, o hay que ser cuidadosos porque alguien puede descubrir nuestras verdaderas intenciones. Debido a esto, las acciones suelen tomar más tiempo. Empecemos por la secuencia dramática. Primero, el enfoque. Acá el DM introduce la escena en la que los personajes se van a ver involucrados, dando detalles sobre el contexto para saber cómo van a interactuar con él. Y los jugadores van a tener que decir en qué se va a enfocar su personaje durante toda esta escena. Luego, el DM les va a decir qué dados van a tener que tirar. Por ejemplo, el DM estableció que los personajes van a estar en una fiesta en el palacio más elegante de todo Montaigne. Va a haber muchos nobles y miembros del ejército. Y entonces, va a ser una escena dramática. Los jugadores tienen un montón de cosas para hacer, pero principalmente tiene que evitar un desastre político que se está por gestar. Uno de los jugadores decide interactuar con los nobles para convencerlos de que le cuenten sus secretos. El DM entonces le responde que eso es Don Aire más convencer. Después, todos los jugadores declaran sus enfoques y a cada uno se le asigna una tirada. Lo que sigue es que se tiren los dados y se anoten los aumentos. Y en las secuencias dramáticas no hay un orden estricto de cómo se resuelven las cosas o quién va primero o quién va después. Esto va a ser a discreción del DM. Lo importante es que las acciones de los jugadores les van a costar aumentos de los que ya sacaron en los dados. Y esto lo pueden usar para acciones, para consecuencias, para oportunidades o para cualquier otra cosa. Por ejemplo, en la tirada anterior de Don Aire más convencer, nuestro jugador sacó cuatro aumentos. Y estuvo charlando con los nobles del lugar. Puede gastar un aumento para que uno le cuente el secreto que esté relacionado con lo que están buscando. Y los otros tres aumentos los puede ir gastando en el resto de la escena como quiera. Si alguien se queda sin aumentos, puede seguir interactuando en la escena, pero no se va a poder beneficiar de las cosas que trae. Así que si quiere ser discreto, va a ser súper complicado. En cuanto a las secuencias de acción, es similar. Primero el enfoque. El DM establece la escena, cada jugador declara en qué se va a enfocar y después reúne los dados que necesita tirar. Debido a que estamos en una secuencia de acción, los enfoques van a estar relacionados con lo inmediato. Por ejemplo, en el patio del castillo, uno de los nobles está retando duelo a cualquier persona que quiera luchar contra su guardaespaldas. Y uno de los jugadores se vio interesado. Después de declarar acciones, el jugador dice que se va a enfocar en pelear. Y su primera acción va a ser usar su característico juego de pies para engañar a su oponente y que baje la guardia. Entonces el DM le dice, eso es maña más armas. Lo que sigue en la secuencia de acción es que el DM tiene que establecer las oportunidades y las consecuencias del lugar. Así el jugador tiene que saber con qué va a tener que lidiar o qué va a tener que aprovechar. Después de esto, se tiran los dados y se anotan cuántos aumentos tiene cada uno. Y ahora lo divertido. La persona con más aumentos toma la primera acción. Para tomar una acción, superar una consecuencia o aprovechar una oportunidad, va a tener que gastar aumentos. Va a poder gastar todos los aumentos que quiera durante su turno. Luego le toca a la siguiente persona con más aumentos. Y así, y así, y así. Si en algún momento hay empate entre dos jugadores con cantidad de aumentos, entre ellos deciden quién va primero. Pero, si en algún momento empatan con un villano, el villano gana el empate. Cuando ya nadie tiene aumentos, se termina la ronda. Y tal vez la escena. Pero eso va a quedar a discreción del DM. Si no es así, se vuelve a repetir el ciclo. Hay formas de modificar los aumentos y las tiradas. La primera es con estilo. Cuando un jugador declara su enfoque y describe su acción de una manera copada, con floritura y colores y demás, puede ganar dados adicionales a la tirada. Para modificar aumentos está la presión. Si un personaje le aplica presión al otro, este va a tener que actuar según lo que dijo este personaje. O, gastar un aumento adicional para poder ignorar este efecto. Muy útil para la interrogación, para convencer, para engañar o cosas así. Siguen los puntos de héroe, que son una suerte de comodín. Se pueden conseguir de varias maneras y sirven para un montón de cosas. Todas para beneficiar a los personajes. Las ventajas, por ejemplo, se activan con un punto de héroe. Y finalmente tenemos la reserva de peligro. Estos son puntos que tiene el DM y se usan todos con el villano. Vendrían a ser como la contrapartida de los puntos de héroe, así que tengan cuidado. Este sistema a mí me encanta. En vez de una tirada por acción, hay una tirada por escena. Este te genera un presupuesto para las acciones y vas gastando de ahí. Está buenísimo. Siento que va a generar más fluidez porque va a ser todo más cinemático. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué les parece el juego hasta ahora? ¿Lo jugarían en su mesa? Dejen la respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Si les gustó el video, déjenlo en like. La semana que viene vamos a seguir explorando el séptimo mar, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Recuerden que si quieren vernos jugar, lo pueden hacer todos los martes a las 7 de la tarde argentina en nuestro canal de Twitch. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Y el otro? Ese es para el banco este, para la transpiración. Perdón. Perdón. ¿De dónde estás? Sí. ¡Un golpe! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo vas a la estalear? ¿Cómo vas a tener secreciones corporales normales de los firmales? ¿Vos sos una estrella, León? Ay, voy. ¿Para qué quiero bolsillo? ¿Para guardar la pipa? No, bueno. ¿Para qué tenés bolsillos acá adentro? No, León. No hago un buen atentro. Tener bolsillos ahí adentro sería... Depende. Porque depende cómo estén tus mangas. Porque si los bolsillos están así, y vos bajás el brazo, se te cae todo. Claro, no, no. Deberían estar al revés. Claro, pero ahí está incómodo para sacar el puerto. O deberían tener un cierre. Para que yo me voy a mover. Y hago así, y hago todas esas estupides. ¿Te van a pesar de hacer así? Te van a pesar y no van a poder hacer así. Sí, no, te van a hacer eso. Como va a estar ahí las llaves, el celular. No se van a la ultradimensión loca. Voy. Pará. Pensé que le ibas a decir a él. Yo también. Voy. Pará, me voy a suquete. Pará, te falta un dinosaurio. Pará. 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 잡as.